Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada de tenerte aquí con nosotros un día más. Además, hoy tenemos que hablar, pues tenemos varios temas encima de la mesa. El primero de ellos, esas declaraciones... Bueno, ya que estaba hablando del discurso del rey, voy por partes. ¿Qué te pareció a ti, Ana, ese discurso de Nochebuena de Felipe VI? A mí me pareció un discurso de una categoría absoluta. Un discurso de Estado, solemne, que dio absolutamente en el clavo con respecto a los problemas a los que nos enfrentamos. Y creo que es un discurso que tenemos que tener muy presente en todo momento a la hora de hacer política. Porque él fue a la esencia. La división, el deterioro de las instituciones y el enfrentamiento impiden que funcione con normalidad una nación. Por lo tanto, creo que fue un discurso como debe de ser el discurso de un jefe del Estado. Para tenerlo en la cabecera de la cama y escucharlo todos los días y tomarlo como referencia a la hora de actuar en política. A mí personalmente sí que decir que el rey tiene esa función, evidentemente no puede decir ciertas cosas que nos gustaría que dijera. Pero sí que creo que por lo menos habló más claro o a mí me dio la sensación que en otras ocasiones. También hubo otro discurso, en este caso el presidente de la Generalitat, Pérez Aragones, en el que ya ha anunciado cuál es su objetivo para 2023. El que ya todos nos esperábamos, anuncia que se celebrará ese referéndum de independencia. Sánchez dice que no, pero no sé qué te parecerá a ti, Ana, pero yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que no podemos creernos nada de lo que diga el presidente. Evidentemente, y por desgracia, es mucho más fiable lo que dice Aragonés que lo que dice Pedro Sánchez. Muchísimo más, porque los hechos nos lo están demostrando. Entonces, mientras siga siendo presidente de la nación Pedro Sánchez, pues ERC y el Gobierno de Cataluña van a obtener todo lo que pidan. Porque para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno necesita el apoyo de ERC. Y ERC, la condición sine qua non que ha marcado desde el minuto uno, es la celebración de ese referéndum, consulta, llámalo como quieras. Y llevan allanando el camino, pues ya muchos meses, desde que se aprobó el indulto, de ahí para adelante todo lo que han hecho es allanarles el camino para que, en el caso de que lo hagan de manera ilegal, que probablemente buscarán un subterfugio legal para poderlo hacer, pero en el caso de que lo hicieran de forma ilegal no tendría consecuencias penales para ellos. Así es que yo creo, por desgracia, creo mucho más a Aragones que a Sánchez. Desde luego que sí, además que ya sabemos que por el momento los separatistas no han mentido, han dicho las cosas tal y como son, han dicho, lo volveremos a hacer y es el camino que precisamente llevan. Mientras tanto, Sánchez niega que se vaya a celebrar ese referéndum y lo que ha hecho hoy el Gobierno es presentar ese paquete de medidas de 10.000 millones en el que se contienen algunas cosas, pues como la rebaja del IVA a algunos alimentos, eso sí, a la carne y al pescado no, porque parece que no son de primera necesidad. Además, se suspende por otro lado la ayuda que se estaba teniendo hasta ahora a los carburantes. Sí que ha habido algunas firmas como Repsol que han dicho que ellos sí que al parecer lo van a mantener. Además, se pone el tope a los alquileres, algo que evidentemente no contenta demasiado a los propietarios y que puede provocar precisamente que no haya oferta, porque mucha gente si dicen, mira, pues si tú me limitas que yo pueda alquilar mi piso a un cierto dinero, pues no voy a hacerlo porque igual no me compensa, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de ocupación también que estamos alcanzando en muchas ciudades. Y otras medidas también, un paquete con el que parece, no sé qué te parecerá, Artiana, que quiere ocultar todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y precisamente estas declaraciones de Aragones sobre el referéndum. Hombre, es evidente que ya se ha iniciado la operación compra de voto, está clarísimo. Pero es que además nos estamos acostumbrando a una serie de medidas que parecen absolutamente bolivarianas, de verdad, lo digo con una tristeza infinita, pero la entrega de cheques, el subvencionar, todo lo subvencionable, es una política y una estrategia política que trata a las personas, a los ciudadanos casi casi, como súbditos a los que hay que cuidar y proteger. Yo, sinceramente, creo que el dinero tiene que estar en el bolsillo de las personas y las personas utilizarlo como quieran. Lo que deben hacer, en todo caso, claro que eso no tiene el mismo rédito electoral, es ajustar mejor el IRPF. El IRPF, o sea, no necesitamos que nos den cheques, necesitamos que nos dejen el dinero en el bolsillo. Y, por otra parte, todas estas medidas también hay que pensar que se están teniendo que tomar porque la economía es un desastre y va muy mal y porque la capacidad adquisitiva de los españoles cada vez es menor porque la inflación está desbocada. Por lo tanto, la gestión económica de este Gobierno está siendo muy mala y ahora se está comportando de una forma absolutamente populista y comprando el voto para las elecciones municipales y para las generales. Y todavía nos queda mucho por ver, porque esta es la primera tanda. Vamos a ver cosas que nos van a asustar mucho. Pero yo lo único que espero es que no nos acostumbremos. Y, además, como tú me preguntabas antes, Rebeca, por supuesto que con esto lo que se pretende es dejar atrás esas decisiones políticas que son de una gravedad extrema y que en el futuro veremos las consecuencias de lo que significa derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación. Lo vamos a ver pronto. El problema, Ana, es que, por un lado, es comprensible con los momentos de crisis que estamos atravesando, con muchas familias que evidentemente lo están pasando mal, se reciben ayudas y se les olvida todo lo demás. Es decir, es una medida que, por desgracia, lo que está haciendo Sánchez suele tener efecto. Por lo tanto, como tú dices, tenemos que estar atentos porque, ojo a lo que pueda pasar en las elecciones. Es decir, que no demos todo por ganado. Yo esto lo he comentado muchas veces. A mí una de las cosas que más me fastidia de la sociedad española es que parece que tiene una memoria muy corta, una memoria pez, porque enseguida se olvida de todo. Igual que nos hemos olvidado, parece, de todo lo que hizo ETA. No me refiero, por supuesto, a muchos espectadores o a Tiana, sino que es lo general que vemos en España y que probablemente también tengan esa capacidad ahora de olvidar precisamente todo lo que ha hecho este gobierno, aunque nosotros vamos a intentar también desde el programa recordarlo para que no se olvide a los espectadores, con esas ayudas, ¿no? O sea, te doy unas ayudas para que, bueno, para que además sientas que me necesitas y luego, por otro lado, te voy quitando, te voy quitando, pero te voy dando. Y así, en las elecciones, es la estrategia que sigue el gobierno. Pero es que esa estrategia, efectivamente, es que inducen a olvidar. Ten en cuenta que hay una maquinaria propagandística inmensa que dirige a la opinión pública por donde quiere. Y en este momento lo que quieren es, efectivamente, pasar la página de todas las concesiones políticas a los enemigos de España, que son ahora más fuertes que nunca, y darnos unas miguillas de pan, una calderilla, que, de verdad, hay que denunciar sin complejos. No hay que tener miedo a que te digan, bueno, es que tú no quieres el bienestar del pueblo. Por supuesto que queremos el bienestar de los ciudadanos españoles. Por supuesto. Pero no queremos que sea un bienestar que te entreguen como si te estuvieran salvando la vida porque tú no eres capaz de salir adelante por ti mismo. Con esta sociedad tan excesivamente proteccionista que nos trata como si fuéramos menores de edad. Ya digo, y lo vuelvo a repetir, que no nos den cheques. Que ajusten mejor el IRPF, que rebajen los impuestos. Pero eso de entregar cheques, eso es bolivariano. Absolutamente bolivariano. Además de estas ayudas del Gobierno, hoy ha habido una noticia que es también muy importante, que ha sido el desbloqueo del Tribunal Constitucional, porque hoy el Consejo General del Poder Judicial ya ha elegido a los dos magistrados que les corresponden del Tribunal de Garantías. Ha sido, en concreto, los dos que estaban propuestos por el sector conservador, pero ha sido un magistrado conservador y una magistrada progresista. Por lo que eso implica que al final, en el Tribunal Constitucional, va a haber una mayoría progresista. Porque recordamos que además ya están los otros dos que directamente nombró el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora con el Constitucional, Ana? Pues cualquier cosa, cualquier cosa. Verdaderamente… Si esta mayoría progresista puede beneficiar a Sánchez, ¿no?, cuando vaya a aprobar algunas leyes y se presenten algunos recursos a esas leyes, ¿no? Bueno, hombre, podemos mantener un poco de esperanza, porque ha habido algún caso en el pasado en el cual jueces considerados progresistas han antepuesto su prurito profesional y su independencia a la hora de emitir su voto o de plantear su posición para sentencias. Entonces, podemos mantener cierta esperanza, pero mientras el sistema de elección de los jueces se siga produciendo por los partidos políticos, esto seguirá ocurriendo. Y aún más agravado, si se culmina la reforma que quiere hacer el Gobierno, por la cual, con una mayoría simple, ya se pueden hacer los nombramientos, porque en ese caso todavía estarán muchísimo más politizados los órganos judiciales. Ahora, al menos, pues tiene que haber un cierto consenso a la hora de elegirlos, porque la mayoría tiene que ser de tres quintos, pero en cuanto sea mayoría simple, es que el Poder Judicial desaparece, desaparece, o sea, deja de existir un Poder Judicial independiente y eso es de una gravedad absolutamente extrema. Por lo tanto, vamos a ver, yo, de verdad, la única esperanza que veo, dado el panorama político que tenemos, son las elecciones. Y, bueno, en el caso de que se produzca la moción de censura, que ojalá salga, aunque es difícil que salga adelante, por lo menos los españoles podrán ver y escuchar cuál es la auténtica realidad de España y después votar en conciencia y reflexionando acerca de qué futuro queremos para nuestro país, un futuro de país completamente controlado por el Estado, subvencionado y dominado por el separatismo, y vete tú a saber en qué condiciones de configuración como Estado, o tenemos la oportunidad de recuperar un poco un país diferente en el que lo primero sea la libertad individual y el progreso y el desarrollo, pero de verdad y auténtico, de las personas y de la sociedad. Muchísimas gracias, Ana, por estar estos minutos con nosotros. No sé si te he cortado, perdóname. Gracias a vosotros. No, 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 en absoluto. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.